El Cabildo de Lanzarote ranuda esta semana las actividades culturales presenciales de la isla con numerosas actividades gratuitas de cine, teatro, música, circo, danza, arte y exposiciones. El CIS, El Almacén, proyectará varias películas todos los miércoles y jueves. Comenzará con Un Blanco, Blanco Día y seguirá con Divino Amor, Oro Blanco, La Candidata Perfecta y Sopa de Ganso. Además de contar con el monólogo Yo, Ulrique, Grito, de Isabel Cabrera, la exposición Sincretismo, que se puede visitar desde hace semanas y el montaje audiovisual Oscura. El Teatro Víctor Fernández Gopar, El Salinero, contará con la función del Teatro Lanzarote Malocelo, el espectáculo musical Canarias Sudamérica, un viaje de ida y vuelta de Bohemia a Lanzarote, el Festival Canarias Yás y Más con el grupo Antonio Lizana Quintet, la actuación de Toñín Corujo, Cuartet, con su disco homenaje al artista lanzaroteño César Manrique, Circo para toda la familia con el espectáculo Soñando Circo y las actuaciones de danza contemporánea, personal e intransferible y campo de rabia. En la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz se puede visitar desde el pasado viernes la exposición Heterotopía. Estas actividades, que recordamos son gratuitas, deberán de reservarse de manera online a través de la web de Cultura Lanzarote. Solo se podrá reservar cada semana las actividades de dicha semana. Por otro lado, en cada acto es obligatorio el uso de mascarilla, lavado de manos con gel hidroalcohólico en el acceso a los espacios y guardar la distancia de seguridad.